¿Les gustó? Sí ¿Seguimos? Sí Una bonita que vas por el mundo entero Dime, mi amor, que yo lo sigo queriendo Dime que su foto me lo dejó sonriendo Dime que mi correcita te apure Dime que su foto me lo dejó sonriendo Dime que mi correcita te apure Noche, venta, noche, no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos a los podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos a los podré vivir ¡Ay! ¡Ay, luna bonita! ¿Por dónde estás? ¡Eso! Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos a los podré vivir ¡Gosano! ¡Rico! ¡Rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Luna bonita que va a ser el mundo entero Dimele amor que yo lo sigo queriendo Dimele que su foto me lo tengo sonriendo Dimele que mi correcita te apure Dimele que su foto me lo tengo sonriendo Dimele que mi correcita te apure Noche, bendita noche no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos a los podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos a los podré vivir ¡Gosano! ¡Rico! ¡Sí, sí, Jesús! ¡Gracias!